Menos nueve personas resultaron heridas al este de Nairobi, la capital de Kenia, por la explosión de una bomba en un barrio habitado mayoritariamente por somalíes. La Cruz Roja informó que tres de los heridos se encuentran en estado crítico. Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la autoría del hecho. El pasado mes de noviembre, un ataque con granadas contra un autobús al este de Nairobi causó la muerte de nueve personas. Autoridades kenianas han culpado en reiteradas ocasiones a militares somalíes por la ola de ataques que se realiza en la nación africana. Gracias.